Luz de luna Los fantasmas de retiro A mirarse en las pupilas De la torre del inglés Junto al río de los desaparecidos En un cáliz sumergido Se asantiguan con Jerez Una niña con un iPhone por orejas Se entreduerme mientras reza Su canción fundamental Luz violeta en el bar La buena suerte Donde un mozo grita fuerte Reclamando algún penal Río Negro Noche negra de la plata Cuando regreso me matas Y si me quedo matas Río Negro Los recuerdos se han hundido Y en un cáliz sumergido Se emborracha un dios del mal Por tu amor perdido Porque ya no sueñas Porque este puerto enseña Que hay que partir Y olvidar Me condenas a esta luz Que me alucina Claridad de cocaína Y la novela del alcohol Como un culto Por lo oculto Oye misa Criminales con nodrizas Alquiladas al señor Confesiones de un infierno Oscurantista Los santos en las revistas Se desnudan bajo el flash Por corrientes Y callao Ha encallado Un ballenero extraviado En las anfetas del mar Me da pena Tanta pampa desbastada Tanta estrella condenada A un fulgor de mazapán Junto al río De los desaparecidos En un cáliz del olvido Hoy me obligo a no olvidar Río Negro Noche negra de la plata Cuando regreso me matas Y si me quedo matas Río Negro Los recuerdos se han hundido Y en el cáliz sumergido Se emborracha un dios del mal Por tu amor perdido Porque ya no sueñas Porque este puerto enseña Que hay que partir Y olvidar Y olvidar Y olvidar Y olvidar